Antes de comenzar con este video, me gustaría que activara las notificaciones del canal para que así no te pierdas mi próximo contenido. Muchas gracias por suscribirte. Camino hacia el terror. Relato basado en experiencias reales de Manuel Domínguez, adaptado por InfraMundo. Bienvenidos a InfraMundo. La historia es acerca de tres mujeres. Ellas siempre se turnaban para manejar ya que tenían que salir muy temprano de sus hogares para poder llegar antes de las 7 de la mañana a la primaria, donde impartían clases. Un día normal, como cualquiera, le tocó a una de ellas conducir el auto aproximadamente a las 5 de la mañana. Así que imagínense qué tan largo y tedioso era el viaje. En el transcurso del camino, la maestra comenta que se estaba durmiendo, ya que había tenido una noche muy pesada y no lograba conciliar el sueño. Decidió buscar una estación de radio, mientras las otras dos dormían, una adelante como copiloto y la otra en el asiento trasero. De pronto la maestra encontró una buena estación de radio, pero al levantar su vista estaba una vaca en medio de la carretera, así que perdió el control del auto y se voltearon. Dos de ellas se salvaron, las que venían adelante con el cinturón de seguridad, pero la chica que iba en la parte de atrás salió proyectada directamente hacia un monte golpeándose la cabeza con una roca muy grande y así, lamentablemente, perdiendo la vida. Minutos después, esta tragedia consternó a todo el poblado donde ellas vivían, de donde son mis abuelos y por eso conocemos esta historia y a sus familiares. Ya que la chica había dejado a una niña de dos años y un niño de apenas unos meses de recién nacido, pasaron aproximadamente unos años para que en esta historia empezaran a circular rumores en el pueblo. Que todos los que viajaban en esa carretera siempre veían a una chica sentada en una roca. Esta chica siempre les pedía un aventón, pero por la hora y en medio de la nada, nadie se atrevía a detenerse para subirla, ya que se les hacía muy raro ver a una mujer por la madrugada sola. Algunos cuentan que al parar y ver por el retrovisor ya no veían nada y al bajar no estaba en ningún lado. Y aquí es donde esta mítica historia o leyenda se vuelve realidad. Era un día normal, las descargas de los trailers se hacían todas las noches empezando a descargar aproximadamente entre las 8 y hasta las 3 de la mañana. Así para que todos los camioneros salieran a las 5 de la mañana al mismo tiempo para distintos rumbos. Un día, no era muy tarde, pero uno de los trailers que no era del poblado se atrasó. Ya venía muy rápido cuando de pronto ve a una chica aproximadamente a las 10 de la noche llorando en la orilla de la carretera pidiendo aventón. El señor se decidió parar ya que vio que no era nada extraño, al contrario, era una chica muy guapa y vestía muy bien. Se veía realmente desesperada. El señor pensó que alguien la había dejado en el monte como una maldad, ya que estaba muy asustada. El trailero paró el camión y le preguntó qué le había pasado. Ella comentó que su auto se había salido del camino y había caminado mucho para llegar a la orilla de la carretera. Que estaba muy asustada porque sus amigas salieron a pedir ayuda y jamás regresaron por ella. Solo le pedía un favor al trailero, que le diera un recado a sus bebés, que los quería mucho y que pronto estaría de nuevo con ellos. Solo tenía que esperar a alguien que la rescatara. El trailero dice que le insistió y le contestó que podía llevarla al siguiente poblado, aunque no, pero estaría más segura ya. La chica le dijo que si llegaba a otro poblado, por favor le dijera a sus amigas que fueran por ella, que ya estaba haciéndose más tarde y que no habían regresado. El trailero le prometió que uno de sus amigos no tardaría en cargar y le pediría de favor que la llevara a su casa. Cuando llegó el señor al centro de carga, todos estaban muy preocupados porque ya era más tarde de lo normal. Antes que nada les mencionaré que mi papá es encargado de una estación de carga y descarga de los camioneros. El trailero se dirigió a mi papá y le contó todo lo que vio en su camino para que le justificara la falta de su atraso. Mi papá, asustado, le pidió que describiera a la chica y le mostrara el recado que había escrito para sus hijos. Sorpresa, en una hoja de papel no había nada, todo estaba en blanco. Así que le contaron al señor sobre esta persona que años atrás había fallecido y no importaba la hora, siempre se aparecía. Había personas que al mediodía la subían en su auto y cuando empezaban a avanzar se daban cuenta de que no había nadie. No tardó mucho para que el trailero se regresara a su estado de origen. Dijo que jamás le había pasado esta situación y que ya llevaba muchos años viajando de estado en estado. Infra, escuchas, espero les haya gustado esta historia. No olviden mandarme sus historias si tienen alguna muy interesante. Yo soy Infra Mundo, te deseo dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima. Si te ha gustado este video, compártelo, date una vuelta por mi canal y suscríbete. También puedes visitar mi Facebook donde estaremos en contacto. Esto fue Infra Mundo. Te deseo dulces pesadillas. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!